YAAAHHH Hola gente como están somos el Gatti y bienvenidos con un nuevo video de reaccion Vamos con Lurra, es el que ya nos... Salaste cabrón, Rose. Ande la planta. Haciendo mentiras rendidos. ¡Ah! mire. No se porque me parece no me gusta. ¿Si? Yiii- Me pongo una picha. Le pongo una picha ah. A tu Hacho le falta banda para hacer show No se da cuenta que vos más Tienes que ser tratada como la reina que sos con tu cariño Hola Hola bebé ¿Qué pasó? Yo sé que estás llorando por él Por ese que no supo amar Yo sé que no supo querer Y yo que estoy pensando en vos Mi amor deja de llorar Por ese que te lastima Que no te supo valorar Este es el remix del remix Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Si te miraras Como te miro Sabes que otra mujer no he querido Como vos en ningún lado consigo Y si necesitas En mi brazo yo te cuido Y te dejo por inmaduro Te ven y conmigo es tu lugar seguro Despegaste de ese gato Yo soy la luz de tu oscuro Te dedico al remix Pa' que veas que estoy seguro Si por eso y que estima Ni lo dudo A tu bacho le falta Fanda pa' hacer show No se da cuenta Que vos más tenés que se trata Como la reina que sos Con tu carita y tu piel Tus ojos y tu calor El bobo ese no sabe Que vos sos la perfección Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Es que esa gata cabrón Vos sos mucho pampas Es salame Mami vos sabés que yo te amo Si querés nos ponemos Las furiosas y combinamos Arriba de la chata Mami nos fugamos No te escapes De mis brazos que te amo Te lo pido porfa mami Dame otro beso De lo que me daba Antes no queríamos Y ahora nada Se ve que Cupido Se quedó sin bala Eh primo, decíle que le falta A tu bacho le falta Banda pa' ser yo No se da cuenta que vos Va a tener que ser tratada Como la reina que sos Con tu carita y tu piel Tus ojos y tu calor El bobo ese no sabe Que vos sos la perfección Ya me enteré Que te eras llorando por él Por ese que no supo amar Ese que no supo querer Y yo que estoy pensando en vos Mi amor, deja de llorar Por ese que te lastima Que no te supo valorar Y si ese te lastima Decirle un par de mentiras Una excusa para vernos Y otra para comernos Este es el nuevo movimiento Si, si Ese que es llano Ese que está Está grabado E-B-U-C-K Ram que lo controle No hay más Ustedes ya saben Quien está en la casa Gonzamaza Y fue una music La music Tu vecino no conoce Roco 3D No sé Este va para vos mami Papi Los amo Se lo dijo a mamá y papá ¿Eh? Se lo dijo a mamá y papá ¿Me parece? Mira ¿Qué piensas? Digo que ya Como Son demasiado pan para ese salame Ya me ganó Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Es un poeta Es un poeta Yo empecé algo más agresivo Pero terminé siendo algo Mulambeado Si Claro Es más Un cumbia pop Que termina con un acordeón a piano Llevándolo a la cumbia más clásica Si, si Me hizo perdón Yo la TLA M Entonces El Kip Obviamente golpeaba más Una onda más recate Que se yo Pero después El resto de la estructura del tema No era Un cumbia popero Exactamente A lo mejor Sin tanto Este Ah ¿Cómo se llama? Ah Eh Sin timbales Sin 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 instrumentos De percusión Este Que se usa más En la cumbia Más clásica O En la cumbia villera Que se yo Pero Era más minimalista En ese sentido Pero era La estructura De la cumbia pop Exactamente Este Pero Siente más Lindo Espáticos Miedo largo Para hacer se No se Son muchos tenia que cantar todos, encima en el medio tenia que meter los estribillos, pero me gustaron los estribillos como se apoyaban, la melodía, la linda melodía, no es el tema como decís vos, a lo mejor no es el tema más destacable es un tema aceptable, es un lindo tema, lindo producto así que bueno gente, si les gustó ponle like, suscríbase al canal, campanita, aves a los nuevos videos que vamos subiendo comenten lo que quieran y nos vemos la próxima, exitosos! ¡Suscríbete al canal!